Cama 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 León Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo es mi color, si me andan buscando No quiero que me encuentren transparente, también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo, amarillo es mi color Si me andan buscando, no quiero que me encuentren transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, a mí me dicen el camaleón Porque cambio de color para cada situación Yo tengo un color mejor, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón, si me habla rosa me pongo rojo Si tengo miedo amarillo es mi color, si me andan buscando no quiero que me encuentren transparente también soy Si me habla rosa me pongo rojo, si tengo miedo amarillo es mi color, si me andan buscando no quiero que me encuentren transparente también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón ¡Gracias!